Oh, 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 la J de Oro La J de Oro, Oro Hola, disculpa que te moleste bebé Pero entre botellas de alcohol y humo de un cigarro te recordé Hola, yo aquí sigo pensando en usted Yo sé que me merezco tu desprecio después que la regué Hola, disculpa que te moleste bebé Pero entre botellas de alcohol y humo de un cigarro te recordé Hola, yo aquí sigo pensando en usted Yo sé que me merezco tu desprecio después que la regué Después que la regué Después que la regué Una botella más y botella tras botella Sin duda tu amor en mi corazón ha dejado huella Estoy tomando como un loco disque pa' olvidar las penas Pero entre más borracho estoy yo más me acuerdo de ella Quise hablar con el psiquiatra y me respondió una hueva Que un clavo sacó otro clavo que me buscara una nueva Que tu amor no me conviene porque me pusiste a prueba Fue un delice con tu amiga que por cierto está muy buena Seguro que las noches siempre conmigo tú sueñas Que quieres que yo te estruje y que te agarre por las greñas Hablando del Kama Sutra tu trabajo desempeñas Para mí eres la mejor que he probado rajando leña Hola, disculpa que te moleste bebé Pero entre botellas de alcohol y humo de un cigarro te recordé Hola, yo aquí sigo pensando en usted Yo sé que me merezco tu desprecio después que la regué Pasan los días y yo sigo en la misma fantasía Triste como aquel niño por el juguete que quería Mi cartera está llena pero mi cama está vacía Y no sacó de mi cabeza todas las cosas que me hacías El perfume que te ponía, toda tu lencería Chocaba nuestro cuerpo si la cama se encendía Pasó de los cien grados a temperaturas frías Pero no quiero perderte aunque la culpa ha sido mía Por eso te dedico a esta rola Por eso te dedico a mi melodía Hola, disculpa que te moleste bebé Pero entre botellas de alcohol y humo de un cigarro te recordé Hola, yo aquí sigo pensando en usted Yo sé que me merezco tu desprecio después que la regué Hola, rompiendo